Después la voz se detiene para dar paso a un silencio impresionante y medido y la seguiría se pierde, se escapa de las manos la vemos alejarse hacia un punto de pasión perfecta donde el alma más diolesíaca no logra desembarcar por pa mi corazón tiene ¡Vamos! ¡Ay, querido tanto! ¡Sigue esa hueleita! ¡Tengo los agujeros de los clavos! ¡Sigue mi fruto! ¡Vito! ¡Sigue mi fruto! ¡Vito! ¡Vito! ¡Gracias! ¡B Vin obedez! ¡Vamos! ¡Llala, venga! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Lala, vada, 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 vada! ¡Va! ¡Señalada por un dedo acusador, como lo que era, estar serena, quiero ser una mujer más, pero esto me persigue y me muerde, me muerde como un lobo que muerde por último.